¡Hola a todos! Ahora voy a responder las preguntas presoneras. Primero, ¿cómo te llamas? Me llamo Shu Yu. ¿De dónde eres y en dónde vives? Soy de Taipei. Vivo en Quilón. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. ¿Qué haces? Soy estudiante. ¿Cuál es tu lengua metrana? Es madrín. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo madrín, inglés, español, francés. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una hermano. ¿Cómo eres? Soy guapo. ¿Cómo es tu tipo favorito? Es secreto. ¿Tienes novia? No tengo novia. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es 0-9-2-1-6-9-0-1-9-4. ¡Uff! Hagamos la mitad de las preguntas, presioneras. Bien, ahora se rollamos. ¿Dónde está Taiwán? En la tierra. ¿Tu padre es vacaño? No. ¿Cómo se dice Zú Chouyén en español? Futbolista. ¿Cómo se llama pan en chino? Mianpau. ¿Sabes algo de los insalutas de español? ¿Y miedo es tu vida? ¿Cómo se llama pan en chino? ¿Cómo se llama pan en chino? Hermoso, hermoso, lindo, en mis dosas. ¿Cuál hora es? Son las cinco. ¡Wow! Ya es muy tarde. Pues tengo que ir a la cama. Bueno, si tienes alguna duda, me escribe por email. Mi email es k-e-v-i-n-c-c-cuatro-dos-uno-cinco. arroba yahoo.com.tv Uwe, ¡dobre!